La mañana de ayer jueves, elementos del ejército mexicano, quienes realizaban un reconocimiento terrestre en el municipio de Leonardo Bravo, en Quichihualco, en el estado de Guerrero, fueron emboscados por un grupo indeterminado de criminales que los agredieron frontalmente. Esto se dio en las inmediaciones del poblado de El Balsamar. Tres militares perdieron la vida. Tres personas más quedaron lastimadas, dos militares, un civil. En su conferencia de prensa de este viernes, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de los tres soldados en la emboscada, dijo que eran de Veracruz, pero insistió que su política sigue siendo la de evitar la confrontación con los grupos armados. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados propuso este día sancionar de uno a tres años con cárcel a quienes lesionen o pongan en peligro la vida de cualquier elemento de las Fuerzas Armadas mexicanas, además de dos a cinco años de prisión, a quienes hagan uso indebido de los símbolos patrios e insignias militares. La iniciativa fue presentada por el diputado federal Raúl Eduardo Bonifaz, diputado de Morena, en el que se establece adicionar al artículo 302 del Código Penal Federal la sanción a aquellos que interfieran en lesiones que pongan en peligro la vida, integridad corporal y patrimonio de los elementos de las instituciones de seguridad pública del Estado, así como de las Fuerzas Armadas, y se les aplique de uno a tres años, salvo lo dispuesto por las propias leyes militares. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que está usando a México y a su ejército, mexicano, para proteger la frontera sur de Estados Unidos como una especie de patrulla fronteriza. Estoy usando a México para proteger nuestra frontera porque los demócratas no van a cambiar las lagunas en el asilo, dijo Trump, quien apenas el martes pasado de esta semana agradeció desde la Asamblea de la ONU el apoyo del presidente López Obrador en la contención del flujo migratorio en el sur. Por su parte, el presidente López Obrador esta mañana evitó responder a la declaración de Trump, insistió que su política es de no intervención en asuntos internos de otros países. Y en el reporte de violencia del día, esta mañana en Cuernavaca, un sujeto fue asesinado por dos hombres en Plaza Bugambilias, en la capital de Morelos. Los primeros informes identificaron a la víctima como Orlando N., de quien trascendió en mayo de este año fue detenido por posesión de armas y drogas, pero quedó libre en menos de cuatro meses. En Tabasco, al interior del Tribunal Superior de Justicia, fue acuchillada a una mujer por su expareja previo a una audiencia por violencia intrafamiliar. Un hombre identificado como José Roberto N., de 30 años, burló el cerco policiaco procesal y se acercó a Ana María N., de 29 años, dialogó con ella y después la atacó con un cuchillo. Ambos estaban esperando el inicio de una audiencia por el juicio de violencia familiar. En el clima, una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico se localiza sobre el Golfo de Tehuantepec y hay canales de baja presión extendidos en la península de Yucatán, norte y noreste y centro de México y los sistemas van a dejar alto oleaje en los litoriales de Oaxaca y Chiapas, evento de mar de fondo también con alto oleaje en todo el Pacífico Central Mexicano, desde Jalisco hasta Iberreo. Gran parte de la República Mexicana va a registrar lluvias hoy viernes y mañana sábado por lo pronto. Hasta aquí lo más importante de la información que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen, le damos las gracias, que tenga muy buena noche, buen fin de semana y nos vemos y escuchamos el próximo lunes en la emisión en vivo de Clave Directo MX en radio y en redes sociales. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Clave Directo MX.